Renuncio a tu cariño Aunque jamás podré olvidarte Eres tan tierna y bella Que tengo miedo a ilusionarme Piensas que no te quiero Porque me aparto de tu camino Y en vez de ir a buscarte Ando evitando hablar contigo Quiero que me comprendas Lo nuestro no puede ser Eres demasiado joven Bella y hermosa mujer Es tan puro el amor Y aquí en mi pecho Sigue aumentando Por eso me hago a un lado Porque no quiero hacerte un daño Un día vas a entender El sacrificio que estoy haciendo Tener que renunciar Cuando tú eres lo que más quiero Yo te quiero Pero comprendo Lo nuestro no puede ser Eres demasiado joven Para que seas mi mujer ¡Gracias! Gracias por ver el video